Sus nombres hay que aprender, la mano derecha es una mariposa, sube y baja, sale a pasear. La mano izquierda es como un patito, cua, 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 cua. La mano derecha es una arañita, mueve sus patitas al compás. La mano izquierda es un conejito, salta y salta, salta sin parar. La mano derecha se toca la oreja, la izquierda empieza a dar vueltas. La mano derecha busca su pareja, y la izquierda la busca también. Hola soy derecha, hola soy izquierda, me da tanto gusto que quiero aplaudir. La, 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 la. Esta canción es para la lateralidad, vamos a cantarla todos. La mano derecha es una mariposa, sube y baja, sale a pasear. La mano izquierda es como un patito, cua, 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 cua. La mano derecha es una arañita, mueve sus patitas al compás. La mano izquierda es un conejito, salta y salta, salta sin parar. La mano derecha se toca la oreja, y la izquierda se empieza a dar vueltas. La mano derecha busca su pareja, y la izquierda la busca también. Hola soy derecha, hola soy izquierda, me da tanto gusto que quiero aplaudir. La mano derecha se toca la oreja, y la izquierda se empieza a dar vueltas. La mano derecha se toca la oreja, y la izquierda se empieza a dar vueltas. La mano derecha es una mariposa, sube y baja, sale a pasear. La mano izquierda es un patito, cua, 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 cua. La mano derecha es una arañita, mueve su unidad y pasa el compás. La mano izquierda es un bonequito, salta, salta, salta sin parar. La mano derecha se toca la oreja, miren la izquierda, después a la puerta. La mano derecha busca su pareja y la izquierda la busca también. Hola soy derecha, hola soy izquierda, me da tanto gusto que quiero a vivir. Gracias, tomen sus lugares. Luego los niños, profe, la de la mariposa.